Probablemente uno de los descubrimientos astronómicos recientes más apasionantes sea el hallazgo de Wolf 1069b, un planeta con enormes posibilidades de tener o haber tenido vida. ¿Pero por qué los astrónomos lo afirman? Estos son algunos elementos. Wolf 1069b tiene aproximadamente la misma masa que la Tierra y por experiencia propia sabemos que los mundos rocosos de esas dimensiones pueden tener condiciones para la vida. Además, Wolf 1069 orbita en la zona habitable de su sistema solar, lo que significa una región especial donde puede existir agua líquida en la superficie. Hasta donde se conoce, parece que el planeta no está siendo golpeado por la radiación dañina. La estrella que orbita este planeta cada 15.6 días es Wolf 1069, más pequeña y más fría que el Sol, lo que permite que aunque ese mundo esté bastante cerca de ella, siga siendo potencialmente habitable. Una diferencia con la Tierra es que Wolf 1069b está constantemente frente a la estrella enana rock y por ello uno de sus lados es perpetuamente de día y en el otro es perpetuamente noche, igual que nuestra luna. Para los astrónomos, esto significa que el lado que mira hacia la estrella podría ser habitable y la gravedad podría ser similar a la de la Tierra. Estas son algunas de las razones que llevan a los astrónomos a considerar que éste pudiera ser el planeta que confirme que hay o hubo vida más allá de la Tierra, aunque sea fuera de nuestro sistema solar. Para los investigadores, Wolf 1069b tiene muchas condiciones que ameritan incluirlo entre los candidatos en la búsqueda de biofirmas que sean evidencia de vida pasada o actual, como Próxima Centauri B y Traptis 1. Si te interesan estos temas, suscríbete al canal para seguir paso a paso los avances en el conocimiento del universo y sus misterios.